La mierda, a medio rosa tuve que morir más de igual Y veces para no ser siempre la primera en que devolver Me corto froncidas las cejas, mi demoniador no te voy por pie de tierra Y me mirabas para que yo me te viera, pendiente de mí Las amigas me decían que debieran ser dos Pero no podía, ya lo es, no te prendes yo Tú ya soy tuya, no hay día, quiero mensarte en la herida, no puedo más Tú ya soy tuya, no hay día, parece una tontería cuando no estás Tú ya mucho más de lo que jamás me traía a pensar Mientras descone el armario, la ropa más letal estoy imaginando Que dentro de tus brazos bailo que te baila sin poder parar Te busco en el espejo el baño que te amo de color rosa Y corre, te corre, corre, corre en el coche en busca de ti Si se quiere hacer un beso así Es un infierno, no te brillas, tú vas, créeme Te pertenece yo Tú ya soy tuya, no hay día, quiero mensarte en la herida, no puedo más Tú ya soy tuya, no hay día, parece una tontería cuando no estás Tú ya hay mucho más de lo que jamás me traía a pensar Tú ya soy tuya, no hay día, parece una tontería cuando no estás Tú ya hay mucho más de lo que jamás me traía a pensar Tú ya soy tuya, no hay comida, parece una tontería cuando no estás Tú ya hay mucho más de lo que jamás me traía a pensar Tú ya soy tuya, no hay día, parece una tontería cuando no estás Estudie mucho más de lo que jamás no te voy a pensar